Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. El Señor liberó a su pueblo, y lo llenó de alegría. Al pueblo elegido lo colmó de júbilo. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, que en la abundancia de tu gracia, no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti. Mira propicio a tus elegidos, y haz que, renacido ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos, de gozosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús. Pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico, que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín. Y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce, y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces, mandaron llamar a Pedro y a Juan, y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron, digan ustedes mismos, si es justo delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y lo soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 117. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria, que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entran los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste, y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana. Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, alabado sea el Señor que está vivo y para siempre, y cuyo evangelio hemos de llevar al mundo. Aleluya. Les saludo hermanos y servidor, monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuinka, en este sábado de la octava de Pascua. Y como todos los sábados recordamos a María. María está muy contenta. Su hijo ha vuelto a la vida. Su hijo es el Señor de la creación. Y naturalmente acompañando esta alegría de María decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuando en esta maravillosa atmósfera, en este ambiente de la octava de Pascua, escuchando las apariciones de Jesús, hoy nos encontramos también ese impacto y la reacción que causa, ¿no? Porque hoy los discípulos comienzan a ser perseguidos, a ser castigados por ese milagro de la curación de aquel hombre tuyido por Pedro, ¿no? Ya les han prohibido que hagan estas cosas. Y entonces naturalmente los discípulos van predicando, pero los del Sanedrín comienzan a decir, bueno, ¿qué hacemos con esta gente, no? Siguen en lo mismo. Ya matamos a Jesús, pero estos andan haciendo cosas en su nombre. Y naturalmente es el momento en que tratan de frenar el Evangelio, mandan a armar a Pedro y a Juan y les ordenan que por ningún motivo hablen más ni enseñen en nombre de Jesús. Pero he aquí la respuesta importantísima de ellos, ¿no? Ellos dicen nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Qué importante, ¿no? La fe cuando es una experiencia que se vive, se comunica. Es como una persona, me decía alguien, ¿no? Que necesita hablar con alguien que quiere y lo hace y le llama. Hay algo que es una fuerza interior, una fuerza interior. En el cristiano la fe debe ser predicada, no como el evangelismo para ser prosélitos, para ser adeptos, para castigar, para maltratar a los católicos. No, no, no. La fe se predica con amor, se predica como una invitación, se predica no para humillar y hacer sentirse mejor que otros. Es el testimonio de los discípulos que dicen vamos a seguir hablando, no podemos callar. Y naturalmente, hermanos, hoy tenemos este evangelio según San Marcos, el final, donde hay como un resumen de todas las apariciones, porque ya mañana es segundo domingo de Pascua, ¿no? Un resumen de las apariciones de Jesús. Se apareció a Magdalena, dice, después a los discípulos, después a otros dos discípulos que iban a Emmaús. En fin, se apareció a los once, ¿verdad? Y les dice una cosa a Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Con esto prácticamente cerramos la octava de Pascua, ¿no? Con este mandato del Señor, con esa certeza de ellos, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Que esta octava de Pascua no se quede en el olvido, que de alguna forma tengamos más oración, tengamos paz y la llevemos a nuestros hermanos. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima en este día en que la recordamos, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él, estando con él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana.